Hey, Tego Calderón, Green, Moose everything around, Dollar Dollar Bill, yo, alright Cash funds everything around, Green, get the money, dollar dollar bill, yo Empecé a oreja pa' comprar un carro y llevarme a las nenas del barrio Un turnito pa' después dejarlo, pero me gustó el mango bajito y de vender pasta y perico Cogí un billet de escalfé y cortao' con calipo Salí más jodido de lo que estaba, conexiones bravas, gente senta en la mesa que yo endecaba Me paré en el aire, fue bueno, evo pa' tener lo mío y no pedirle na' a los tipos aquellos Yo no nací, cobre ni podría en billetes, devuelfear nunca tuve cheque Pero como quiera termina el garete, todos dicen lo mismo, roncan de su realismo Yo no sé de ustedes, pero yo sí fui maligno, nunca uso lo que piden en las luces Cuando tú caes en presidio, son los que patean buche Yo no soy matón ni gatillero, pa' serte sincero Pero soy más hasta bajo, pero yo no traigo y llevo Todo comienza en los noventa, muchas ambiciones, quiero un viper y un par de prendas 15 años con la mentalidad de 30, mejor cocino el perico antes de freír las hamburguesas Pa' qué cobrar una miseria, trabajando ocho horas y en el kiosco me lo hago en media No me arrepiento en nada, ni de todos los chavos que botamos Las amanecidas fumando diablo, y cómo se iban las tapas amarillas El aluminio dando over y los tecos haciendo fila Clavando a cuanta puta fina parecía El primero con las Iwin Adidas en Carolina Lo importante era estar adelante Me las buscaba como fuera, recortando, vendiendo cables Al ser perjuicio, usted no sabe esto del guiento El sacrificio de todos los días buscarse un peso Cash moves, everything around me Cream, get the money 50 pesos, me pego de sangre Cash moves, everything around me Cream, get the money Delan enero en el quinto Me asoma al balcón de mi casa, he ido pa' la esquina Encho de chamanquita' Vendiendo el cuerpo, polero, y le manteca Y no son chamaquitas las más, son chamaquitos con lápiz y en la bicha encretada el negocio está lleno A la cuesta es que es el veneno, yo sé que vender droga es malo, pero es que el dinero es tan bueno Un par de panas que venden pericos, un par de panas que trabajan en Burger King Por si es que pique a 5.15 la hora, ¿tú te crees que van a dejar de vender droga? Vete, búscate el becky soda y la coca, como la quieren, polvo en roca Dale, métete una poca, pa' que haga par de muecas con la boca El sorbeto de Patepe, esta canción es auspicia por el churín de Pepe Hoy se vendieron más de 25 paquetes, nosotros no vendemos si usted no se la mete Por chavos empecé a saltar y a brincar los counters, juntarme con los monstruos y marañando con los gantel Quería billete, quería un plante, me fui al Garetti y hubo que tirar pa'lante Conseguir un par de pesos no está fácil, ni es que es cara de coco Conformate a vivir con poco Si no tienes estás a pie, si estás a pie no llega O trabaja o a salta, pide presta u obrega La gente ciega, si no hay se la juega Jugando en lotería no todo el mundo se pega Trabajé legal, no me dio ni pa' empezar Pa'l carajo, gano maxi, me pongo a maquinar Llenando la alcancía en la esquina todos los días Y velando mil mengüiri no me lleva el policía Deja ir a entrar en la esquina todos los días